¡Ganaste el premio de regreso del año! Se muestra mucho lo que fue la constancia, lo que te faltó en el pasado, lo volviste a recuperar como tal. ¿Cómo contar un poco de eso? Primeramente gracias a Dios, tú sabes la consistencia, tú sabes que un jugador profesional tiene que existir y imagínate, gracias a Dios que este año se dio, le dieron la oportunidad de regresar a Caribe Vanzuarte y hacer lo que he estado haciendo los últimos años, que era producir. Regresó Denis, por así decirlo, la alegría de jugar en Venezuela, porque después de dos experiencias tan amargas, quizás creo que eso es lo que valió mucho a la hora del regreso del año. Cuéntanos, esa alegría y esas ganas de regresar al venezolano a pesar de lo que había ocurrido y bueno, ¿de qué manera con este regreso del año que te ganaste? Claro, tú sabes que uno como un jugador uno se pone a meta, uno se pone a meta y uno dice bueno, me pasó esto, pero no lo quiero volver a repetir y gracias a Dios que se me dio la oportunidad y dije bueno, ahorro no, ¿entiendes? Hay que producir para seguir, tú sabes, cosechando frutos. Denis, ¿cómo es la forma de prepararte para que los años sean distintos y pases de temporadas que no te fue tan bien a una temporada produciendo como lo hiciste este año acá en Venezuela? ¿Cómo te digo? Enfoque, enfoque y la oportunidad de jugar todos los días, que eso es lo que exige un jugador que es importado, ¿entiendes? Cuando tú eres importado y tú juegas hoy, mañana no juegas, hoy juegas, se hace un poco más incómodo, pero gracias a Dios que ya se me dio la oportunidad de decirme, oye, tú vas a jugar todos los días, no más de guap y gracias a Dios que se dio la oportunidad. Denis, comenta tú lo de las metas, esas personales, pero también ahora viene con el equipo. Lo que puede ser esta semifinal para un equipo que quizás tuvo que luchar mucho contra los viajes, contra Magallanes, contra Cardenales, contra Zulia, disculpe. Y entonces ahora se viene con un equipo con tiburones, que lo mejor era el picheo, pero ustedes como que pasaron la página con ese picheo de Eke el día de ayer. ¿Cómo enfocarse para poder llevar la serie a favor para Puerto la Cruz? Como te digo, fue una serie muy difícil que tuvimos que pasar con Maracaibo, con la gente de Zulia, unos viajes bien exigentes, imagínate, nosotros estábamos a las 3 de la tarde en Zulia ese día que íbamos a Compa Valencia y no sabíamos si íbamos a viajar ese día. Y fue algo bien agotante, gracias a Dios que se dio la oportunidad de mover el juego a las 8 de la noche o a las 7 y media creo que fue. Y gracias a Dios que tuvimos la oportunidad, fue un juego bien reñido, 2 a 1 o 3 a 1, algo así se dio. Y imagínate, nosotros sabemos que tenemos lo que encima, que cualquier rato iba a despertar esa ofensiva que tenemos. Denis, preguntarte justamente porque hablabas del trato de Jackson, él te hablaba de la post temporada y quiero hablarte de tus dos primeros juegos, no te has visto en el Aino, cuéntanos que te ha dicho Jackson en estos últimos momentos y sobre todo ese entendimiento de cumplir los roles que te ponga el cuerpo técnico. ¿Cómo te digo? Tú sabes que esto es una liga bien exigente, si tú no produces sabes que te van a sentar y imagínate, estamos ganando, cuando se está ganando el mismo Aino sigue, tú estás siendo importado, no siendo importado cuando tú sabes que tú ganas un juego en post temporada, el mismo Aino tiene que seguir y imagínate, es la meta de ganar el campeonato y a eso estamos. Denis, eso genera algún tipo de presión adicional para ti, el hecho de saber que en el momento que te coloquen en el Aino tienes que responder porque si no, bueno, aquí hay gente en el banco que puede hacerlo. ¿Cómo te digo? La presión siempre existe porque uno es jugador y uno dice, uno se pone meta y la cuestión es no ser mediocre y no querer fallar en ningún momento, pero eso va a pasar como jugador porque todos compiten a alto nivel. Denis, la última, por lo menos de mi parte, otra vez Caribe. En Caribe fue donde lograste en su momento productor del año, lograste tener un buen año, pero al año siguiente no te salieron las cosas y te tocó irte por la puerta de la otra. ¿Cómo hacer ahora para que como regreso del año no te ocurra lo mismo en un futuro tan cercano y que puedas mantenerte a lo largo del tiempo en esta organización? Imagínate, eso nada más lo sabe Dios y el trabajo que uno hace a diario y porque imagínate, nada es impredecible, tú puedes tener una excelente temporada porque muchos la han tenido y muchos no la han tenido y seguimos aquí, seguimos aquí trabajando. A mitad de temporada cuando estabas batiendo tanto Denis, ¿esperabas ser candidato para el regreso del año? Si supiera, no sabía que ese premio se lo entregaban a los importados y no me lo esperaba porque imagínate, eso es algo que me llevó de sorpresa esta mañana. Bien, felicidades. Gracias a Dios. Gracias. Gracias.